que en los próximos días se realizará el operativo de vacunación escolar a los niños de 5 años. De este tema vamos a hablar con la doctora Fanny Santarelli, que es la coordinadora del área sanitaria de Rivadavia. ¿Cómo te va, Fanny? Qué gusto escucharte. Buen día. ¿Qué tal, Hugo? Buenos días. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás vos? Muy bien. ¿Cuándo empieza la campaña y a quiénes van a vacunar? Bueno, todos los años hacemos la campaña escolar, que es se vacuna a los niños de 5 años y vamos a las escuelas. Con esta situación hicimos un cambio de planes y vamos a empezar a los niños de Ciudad de la Escuela Leitón, Giuliani, Tolosa, Francese y Casa de María, todos los jardines de estas escuelas, los hemos convocado para el día, a partir del día 16, martes 16, miércoles 17, jueves 18 y viernes 19, lo hemos convocado en el Club Bernardino de 9 a 13 horas. Ahí vamos a colocar tres vacunas, la sal, que es la que reemplaza la Sabine, la triple viral, que es para el sarampión, rubriola y papera, y la triple bacteriana, que es para la toscomulsa, la dipteria y el tétano. O sea que los niños van a recibir tres pinchacitos, dos en un brazo y uno en otro. Por eso les pedimos una gran colaboración a los papás, que los lleven con ropa abrigada, pero abajo una ropa cómoda, fácil para sacar, que los niños vayan preparados. O sea, esto asusta muchas veces. Bueno, hay que tratar de explicarle a los niños a qué van y qué van a hacer. Hemos tenido una gran colaboración de los docentes, porque la supervisora, igual que todos los docentes, nos han enviado el listado, la matrícula de cada uno de los jardines, no solamente de ciudad, sino también de los distritos, y con ello hemos podido armar y programar la campaña. Yo lo que quiero reiterar, Hugo, es que a pesar de que se ha liberado, y ahora no importa el número de documentos para la circulación, en el caso de esta campaña, nosotros habíamos informado, de acuerdo a la terminación de documento, y la vamos a mantener para no confundir, y además para evitar que tengamos un aglomerado de personas, y podamos garantizar un promedio de unos 150 niños por día, hemos armado cinco equipos, y para eso les pedimos que la mamá o el papá, de acuerdo a la terminación del documento, lleven a su niño. En el caso del día martes, son los terminados en 8, 9 y 0, el miércoles 17, 1, 2 y 3, el jueves 18, el 6 y el 7, y el viernes 19, el 4 y 5. Esto es solamente para ciudad, para el Club Bernardino, de 9 a 13 horas. ¿Qué deben llevar los niños que van a vacunarse? Los niños deben llevar, bueno, los niños y los papás, el tapabocas, guardar la distancia, todo esto es importante que lo mantengamos, los papás que lleven el documento, y los niños le lleven la libreta de salud, porque en la libreta consignamos todas las vacunas que se deben poner. Si por cualquier cosa algún papá no puede ir ese día porque tiene algún problema, le pedimos que no vayan al día siguiente o al otro, porque si no, si no que después reprogramaremos o tendremos el vacunatorio para reforzar el caso de estos niños, o a través de las docentes, algunos niños que nos hayan quedado pendientes sin vacunar, se los convocará. Hay niños que ya de 5 años que han venido a ponerse otras vacunas porque han sido aconsejadas por el pediatra y ya fueron vacunados. Así que bueno, las mamás que se fijen la libreta, prácticamente el 90% les falta esta vacuna que es obligatoria, estas 3 vacunas que son obligatorias y se ponen a los 5 años y se aprovecha el jardín de infantes o el jardín de 5 años para poner las vacunas. ¿Es la única dosis? Se ponen 3 vacunas, 3 vacunas. Y después ya cada una tiene programado en su calendario, algunas pasan bastante tiempo hasta que se vuelva a completar calendario o reforzar. Todo depende también de la libreta. En general con esto completamos todas las dosis del niño. En julio a lo mejor sí, a los de sexto grado ponemos la BPH que es para la prevención del papiloma. Pero fundamentalmente los niños tienen un calendario de vacunas desde el momento del nacimiento y en este momento todavía seguimos vacunando y eso es importante. A los menores de 2 años seguimos vacunando en todos los centros de salud y en el vacunatorio desde las 10 hasta la 1 de la tarde, igual que a las embarazadas, hacemos las vacunas y vamos evaluando de acuerdo a la edad del niño la vacuna que le corresponde a los 2, a los 4, 6 meses o al año y demás. Y después viene este refuerzo que aprovechamos que los niños están en la escuela para colocar o terminar una parte importantísima del calendario de vacunación. Fanny, ¿cómo va a ser el operativo en distritos? En los distritos va a ser a partir del día 22 y en cada distrito hemos puesto una escuela de referencia que nos van a abrir la escuela para que los papás concurran allí. Ahí no va a ser por terminación de documento. Lo que hemos priorizado en el caso de los distritos es la proximidad a donde vive la familia para evitarle el traslado tan importante. Entonces, por ejemplo, en Mirador va a ser en la escuela Fragata Libertad y deben concurrir los de la Greco y la Lignana. En la central va a ser en la Piaggio y tiene que ir a la escuela Eusebio Blanco. En Campamento, Amadego Yaque y también Badur y Buti. La Verde va a estar abierta, la escuela Baeza. Todo es de 9 a 13 horas. Y van a ir los niños de la Presbitería Olguín también. En el barrio Rivadavia va a estar abierta la escuela Vietes. Todo esto el día 22. Y debe asistir la Titarelli, Enrique Titarelli, que es la escuela que se está construyendo. En reducción arriba, en la escuela Maestro Acevedo, como está al lado del CIC y del Centro de Salud, estos niños directamente se van a vacunar ahí en el CIC de reducción, al lado del Centro de Salud, para evitarle traslado. En el caso de reducción del medio, eso va a ser el día 24, en la escuela Musei, deben concurrir la escuela Villanueva. El día 22 también se va a vacunar en Árboles, en la escuela Bernal, en Andrade, en la escuela Gascón, y en Santa María, en la escuela Chubut. Y el día 24, miércoles 24, lo vamos a hacer en la escuela D'Angelo, del Mirador, en la escuela Cornelio Saavedra, de Libertad, donde le pedimos que concurra a la escuela Barrera. En reducción, ya les dije, la escuela Musei, y hemos convocado a los niños de la escuela Villanueva. Y Santa María de Oro, vamos a venir a la escuela Comeglio, para vacunar a los niños de los jardines de esa escuela. Las únicas dos escuelas que nosotros hemos hecho con terminación de documento, en los distritos, por la cantidad de niños de 5 años, es en Medrano, en la escuela Josefina Musei, es el día 24, con terminación de 1, 2, 3, 4 y 5, y el día 25, los terminados en 6, 7, 8, 9 y 0. Y en campamentos, en la escuela Gargantini, que también es una escuela grande, que tiene muchos niños de 5, también lo hemos hecho, 24 y 25, y también con estas mismas características de terminación de documento. Además de que ustedes nos ayudan a difundir, también está en las redes, está en Facebook, en la página del vacunatorio, en los centros de salud se está difundiendo, y contamos con una enorme colaboración también de las docentes, que las docentes tienen grupos con sus papás, las supervisoras, y ellos han ido transmitiendo estos días, estos calendarios, porque son muchos números, muchas fechas, y a veces generan confusión. Así que les pedimos a los papás que se fijen con tiempo a qué escuela va el niño, de acuerdo a la terminación del documento, en el caso del centro, que se fijen el día que les toca, en el caso de los distritos, a qué escuela le corresponde, y que no se hagan problemas, si por algún motivo no pudiesen concurrir, bueno, ya veremos, o el centro de salud, o reprogramaremos en el centro alguna otra refuerzo para que aquellos niños que no han podido ser vacunados, lo podamos hacer. Fanny, ¿qué cantidad de chicos piensan vacunar? ¿Cuántas dosis hay? Bueno, en realidad son 570 niños en el centro de estas jardines que te comentaba, Julián y Leitón, Dolosa, Franceses y Casa de María, y en los distritos hay 556 o 536, ahora tengo una confusión con este número, pero son más de 1.100 niños de 5 años que están inscritos en edad escolar, de 5 años, que el objetivo es completarlo con el 100%, cubrirlos a los 1.100 niños. Así que, bueno, es una tarea muy importante, donde nosotros hemos preparado muchas cosas en esto, también ha colaborado la municipalidad para ayudarnos ese día de los operativos, un vehículo de los preventores, que nos ayuden también. ¿Por dónde va a ser el ingreso en el Club El Nardino? Por la calle Lavalle, por la calle Lavalle porque tenemos la playa de estacionamiento, entonces podemos tener un manejo, mantener la distancia social, y después dentro del club, dentro de las instalaciones del club, ahí vamos a armar 5 equipos, de acuerdo a las escuelas, para ir vacunando. Al cual le agradecemos también a Manuel Espín, que nos haya facilitado el club, que está un poco en el corazón de Rivadavia, y por eso pueden venir de todos los lugares de las escuelas, no les queda tan lejos a ninguno, digamos. Por eso lo pedimos al club, y la verdad que le agradecemos a Manuel su predisposición. Está bien, si es un lugar céntrico al cual todos pueden acceder. Exactamente. Así que bueno, si van en vehículo, van en bicicleta, van caminando, dicen que los días van a estar lindos, esperemos que sea así para la semana que viene, pero igual lo hemos puesto a las 9 de la mañana, para que no sea tan frío, porque los niños todavía están dormidos, sobre todo en esta época que no están habituados de nuevo a tener el ritmo escolar, entonces lo hemos puesto desde las 9 de la mañana, les pedimos a los papás que vayan con el tapabocas, que vayan con el documento, que lleven la libreta del niño, que respeten la terminación del documento, y fundamentalmente también que los lleven a los niños abrigados, pero abajo con alguna ropa liviana fácil de sacar, porque le tenemos que poner tres vacunas, van a tener tres pinchazos. Así que bueno, tampoco tenemos un salón climatizado, vamos a tratar de mantener que sea una temperatura más o menos agradable, pero lógicamente no es un lugar climatizado como para, y queremos evitar enfriamiento de los niños, de las personas que van a estar trabajando ahí. Fanny, ha sido un gusto escucharte, que tengas buen día, gracias. Al contrario, te agradezco un montón. Que la pases bien. Gracias, Hugo. Hasta luego. Hasta luego. Fanny Santarelli es la coordinadora del área departamental de salud, se viene el operativo de vacunación para niños de 5 años, en el departamento de Río Avia. Gracias.